Tiene cabellos y muy techos. Así la onda, así, el chorrillín acá. Pues es la moda que estamos provocando. ¿Tú crees que sea la moda esa? Sí, sí. ¿Tú crees? Así no deberías de pintar. Parecen tlacuaches remojados así de la secca. Pues es mejor tener pelo pintado que sin pelo. Pues se ve más guapos que tú, bebé. No es cierto, carita de hueso. ¿Quieres que hable? ¡Ah! No, así es que la bebé, así es. ¿Cómo, cómo, cómo? Igual lo de atrás del elevador. No, ya está ahí. ¿Podrían, podrían, por favor? Bailo como Chavis, Chavis, Chavis. Bailo como Chavis. Puro, 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 licenciado. Eso sí ser payaso. ¡Eso qué! ¡Ah! ¡No se ponen en el paso, ni mal! ¡Estamos hablando con el cielo! ¿Qué pasó de la madre? La verdad es que no vamos a niar, Chavis. ¡Bailate con la madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra que lo defiende! ¡Ay, ay! ¡No defiendas a Chavis! ¡No lo defiendas! ¡No, no ocupas! ¡Chavis es el rey! Yo sé, ¿chavis qué? ¡Es el rey! ¿Chavis qué? ¡Es el rey! ¡Es el rey! ¿Chavis qué? ¡Es el rey! ¡Es el rey! Otra palabra, ¿chavis qué? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Se le cayó el dinero a Cami! Silencio. Bueno, muchachos, ¿quién les puso el combo locos? ¿Algún restaurante? No, 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 no. ¡Esta es otra simia! No, no, señor Chavis, no, no. Lo pusimos nosotros porque somos de varias agrupaciones y nos juntamos. Es como un combo y, pues, la verdad, pues, la mayoría son chavitos. Los combos están bien surtidos, ¿eh? Cuando uno pide... ¡Se lo pueden surtir si quieren! Así es. Cualquier ritmo de música, nosotros lo traemos.